A mí me encanta Calle 7. O sea, yo más que ir a ganar lo hago porque a mí me encanta. Pero si puedo, vamos a ver si el cuerpo no me da, no me da. Y si me da, me divierto igual. ¿Tú te imaginas que llegues y ganes esto después de una pandemia? Puede pasar, puede pasar. ¡Bienvenidos a Mordidito! Y también los ladrones, no sean así, devuelvan esa plata porque esto lo necesito. ¿En serio, Alex? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿Puede que estás de atrás? ¿Estás viendo el estudio y no escuché nada más? Ahora sí, no se me van del otro lado, por favor. Mañera, guau. Ay, te voy a apagar esto. Ay, caramba. Comenzó Calle 7, una nueva temporada. ¡Bien! ¿Sabes qué? Es un programa que era... Muy bien, muy bien, el fenómeno. Sí, un fenómeno que ha cambiado la televisión para media también porque es un reality donde han pasado tantas cosas, tantas cosas, y han salido tantos personajes. Y Patricia ya lo ha meñado. ¡Ay! Tantas notas. Sí, tantas notas han dado. Después de tantos años también. Sí, después de tantos años, regresa después de luego la pandemia y todas las cosas que ha pasado, regresó y regresó con todo. Pero cuando algo regresa y que regresa muy bien parado, tú sabes que hay gente que ya empieza a tirar su velito por ahí. Sí, empezaron porque claro, ¿qué pasó? Para esta nueva temporada de Calle 7 hay, vamos a llamarlos legendarios, los legendarios que son los que han ganado, han salido campeones o han participado anteriormente. También nuevos participantes, ¿no? Se han hecho castings donde se han elegido por condiciones físicas y muchas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? La gente ve a los participantes viejos y dicen, ah, otra vez la misma vaina. Porque yo he estado cinco años luchando para que estos crisoles y regularizaciones extraordinarias y donde no hemos visto una protección por parte de las autoridades laborales. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no eligen a la gente nueva? Pero tienen que saber algo que allí van a ver a varios participantes antiguos, pero no son los que se van a quedar. Yo me imagino que el público quedó como abrumado, es como que volvió Calle 7 en la temporada número 8. De donde quedaron a la... Exacto. De facto, como que ok, no hay nada nuevo porque ellos fueron los primeros que entraron y luego empezaron a entrar los competidores nuevos. Ahora, siempre críticas van a ver. Así es. Ahora, lo importante que ustedes en casa sepan que los legendarios no se van a quedar. Se van a quedar ciertos, algunos, que van a ser por votación. O sea, se van a quedar los que verdaderamente la gente quiere ver todos los días, no los 12 que están ahí. Estaba también Sara, que fue la primera campeona de Calle 7. Ella dijo que solamente venía, pues por el día de estreno, a saludar, a pasarla bien chévere, a competir, para recordar cómo fueron sus tiempos de oro en Calle 7. Pero ella lo dijo claro que ya no se iba a quedar. Lo dijo clarito. También, exacto, salieron algunos que no están interesados en quedarse. Así que más adelante veremos quiénes son y quiénes son los que se quedarán. Exacto. La gente de verdad quiere ver. Pero, tú sabes, es bonito porque uno recuerda sus tiempos. Hasta Nicole se acordó cuando estuve ahí en Calle 7. Sí, claro. Hola, mi nombre es Nicole. Tengo 20 años. Estudio de Administración de Negocios con Espacios de Mercadeo en la Universidad Latina. Y el día de hoy me estoy preparando. Y bueno, espero que me sigan más que todo. Pero usted no cree en nada de eso, muchachos. ¿Tú cuánto tiempo estuviste, Nicole? Una temporada. Y me desgarré el cuadriceps. Tengo un hueco para vivir el cuadriceps de Calle 7. Es que no es fácil. La verdad que me siento muy triste. Estaba bien emocionada. La gente estaba muy contenta de volver a ver a Giovanni porque a ella la quieren demasiado en Calle 7 porque ganó, si no me equivoco, ella fue tricampeona. Sí, ganó tres. Sí, ajá, tricampeona, si no me equivoco, de Calle 7. Y ella es muy buena en eso. Giovanni, ven acá, Shombi. Rica, mi amor, ¿cómo estás? Oye, primera competencia de la temporada. ¿Qué pasó que ya perdieron? Bueno, los chicos nuevos creo que es algo normal, nervios, cosas que pasan los primeros días. Y bueno, igual yo siento que el equipo rojo tiene un buen equipo, tiene potencial, los caballeros y tanto las damas. Así que eso no es nada. ¿Cómo ves a la temporada como tal? ¿La ves bien equilibrado? ¿Sientes que el equipo amarillo está más fuerte, el rojo está más fuerte? Lo veo súper equilibrado. ¿Sabes por qué? Porque todos los que están aquí, los nuevos y los viejos, tienen como las ganas, ¿sabes? En el equipo amarillo hay súper hombres fuertes, hay ágiles aquí también. Entonces hay que ver cómo se desenvuelve durante la temporada. A mí me encanta Calle 7. O sea, yo más que por ir a ganar lo hago porque a mí me encanta. Pero si puedo, vamos a ver, si el cuerpo no me da, no me da. Y si me da, me divierto igual. ¿Tú te imaginas que llegues y ganes esto después de una pandemia? Puede pasar, puede pasar. ¿Estás en condiciones? ¿Estás rica para seguir frenteando como siempre? Sí, sí, yo creo que gané después de estar embarazada, imagínate. Que era reciente, ahora que ya ha pasado tanto tiempo, que nunca dejaba de entrenar. Tú nunca dejas de entrenar por lo general. Pero es que Calle 7 es otra cosa. Yo hago mis pesas y mis cosas, pero aquí es otra cosa. Ya me voy porque mi jefe, mi jefe el lobo. Ay, él es el. Ay, el es británico. Mira, lo me está gritando, me voy. Ay, Dios mío, mira cómo anda esto. Ah, pongo los comentarios, los primeros comentarios. A mí lo que me llamó la atención es que la gente de verdad estaba esperando con su veneno en la lengua. Así estaban así. En los dedos, en los dedos, esperando a los nuevos competidores, porque de los viejos pues ya los conocen. Y saben quiénes son Y los witchy que le sacan por ahí Entre otras cosas Pero lo que en realidad me sorprendió Fueron los witchy de los nuevos competidores O sea, si tú te quieres enterar Solamente tienes que entrar al Instagram de Calle 7 E irte a la foto de la persona que tú quieres conocer Debajo te va a salir Todo el currículum de esa persona Es una cosa increíble Sí, porque esta hizo, hizo Ah, esta no es la que tal, tal, tal Aprendiendo, explorando Y la gente de una vez especulando Qué locura, tanto casting que hacen Para nada, volver a los mismos Que cambien de competidores Pero si también son ellos ustedes los que nos piden Sí, no están, o sea, pero es que No entiendo, yo siento que no ven el programa Porque lo dijeron claro Que ellos no se van a quedar Todos ellos, los dos, no se van a quedar No, y aparte si lo dicen Y no escuchan Lo que pasa es que no han visto el programa Solamente comentan por lo que ven en las fotos Claro, mentes líquidas Pero igual si las caras estaban ahí en el primer programa Líquidas Y ya, o sea, no nos llamemos engaños Todo el mundo sabe quiénes son las caras Que dicen Calle 7 aquí Y si estaban ahí en el primer programa Y usted estaba sentado viéndolo Es porque les gusta El Lobo, Adrián y Alejo Ya están de prepotentes y egocéntricos O engreídos Con los nuevos Y ni siquiera ha iniciado la competencia Espero que ninguno de los tres se quede Porque los tres dan pereza compitiendo Hay unos que están fuera de condición Mañana es otro día Mañana es otro día Ahora yo lo acepto Si ellos le avisaron Hace una semana Que ellos iban a estar Pero si ellos le avisaron Con tiempo ¿Tú crees que lo sabían hace rato? Sí, porque sentí que prepara Ellos tenían que estar preparados No, no, pero yo quiero decir algo El nombre de... ¿De qué? No me caigo Yo quiero decir algo El nombre de... Yo traté de buscar los nombres De quienes eran Mira, traté de invitar a Carla A almorzar Porque me dijera Quienes eran Y no dijo El libro A Rosy me la encontré en el pasillo Tampoco dijo Ufi le preguntó Yo no se trató De hacer una llamada Tampoco Eso estaba más hermético Eso era una locura Y todo este mensaje para ti Oye, presta atención Y analista Mira, o sea Yo para echarte el cuento Porque en esa parte Yo no estaba No, tú venías llegando Ok Y Nicole y yo Estamos así sentadas Y entonces Yo voy a hacer Nicole Y tú eres yo Entonces estábamos así Aquí En el celular Y dice Gladys Y no, Gladys estaba mirando Y yo estaba en el celular No dice Gladys que Mi colega está embarazada Ay, bien Así, mi boda Bebé leoncito a bordo Este es un fuerte momento Sorpresa para todos Para algunos no Pero no pongan esa música No pasa nada No pasa nada Hay que decirlo La producción contando contigo Para esta temporada De hecho te habíamos llamado Ya anteriormente En noviembre Cuando ya las cosas Estaban calentando Y queríamos que tú Estuvieras acá con nosotros Encantado La gente sabe Pues mucha gente En la calle también me decía Chamo, vas a volver Vas a volver Pues sabes que me fui Con una lesión Y por supuesto Que tenía muchísimas ganas Súper preparada Venía para competencia Y bueno, había aceptado Y después te enteré de la sorpresa Ya hace unos dos semanitas antes Pero nada Feliz, emocionada Porque al final No estás en el campo de la batalla Pero vas a vivir La mejor experiencia de tu vida Eso estamos seguros Vamos a ver, mensajito Que vaya a descansar Y preñada Se queda en su casa Eso no es problema suyo Porque usted no es la que va a parir ¿Para qué vino? ¿De paseo un día Igual que Sara? Sí ¿Cómo van a dejar Que participe una embarazada Habiendo tantos jóvenes Que querían participar? Ay, Dios mío ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible? Debe acabar el mundo Fue los pobres panameños Que madrugaron En sus audiciones Y al final Llamaron puros viejos Así quedaron Con caras de payasos ¿Ustedes vieron La cantidad de nuevos que hay? ¡Payasos! Oye, sí Bienvenidos los nuevos chicos A la farsándula panameña Esperamos tener noticias De ustedes pronto Chau, mordidito Nos dan los comentarios ¿Qué opinas? Chau, mordidito